Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la otra cara de la moneda. Siempre en este programa nuestra posición ha sido ver las cosas desde un ángulo diferente. No, desde la posición mayoritaria, no desde el mito, sino desde una posición inteligente e informada. Adolfo, te agradezco muchísimo, diputado, que estés aquí y que me ayudes a entender este gran mito nacional que hoy se debate como una ley secundaria a la competencia. Estamos en una discusión, diputado, en la cual partimos del mito y parece que vamos a cometer un error monumental. El error puede ser garrafal para la economía mexicana, David. El mito es la competencia por la competencia misma genera crecimiento económico. Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y en el siglo XX Japón, Corea, Taiwán y ahora obviamente China han crecido gracias a grandes empresas y gracias a una diferencia muy grande. Lo que hace crecer la economía y por lo tanto generar empleo y mejorar el ingreso de los trabajadores y abatir la pobreza no es la competencia por la competencia misma, sino es incrementar la productividad de los trabajadores, de las empresas y por lo tanto de los emprendedores. ¿Qué quiere decir aumentar la productividad? Que con los mismos recursos tú mejores el producto o el servicio que tienes. O al revés, con más recursos tú puedas tener nuevos productos, nuevos servicios o de mejor calidad. En este sentido yo creo que es muy importante plantearnos dónde estamos. La OCDE hace un análisis que es devastador sobre la productividad de México. Somos de los que más trabajamos, pero de los que menos producimos. Y estamos hoy ustedes en el Congreso, discuten sobre una regulación secundaria a la ley de competencia que parecería que castiga a aquel que es grande. No las prácticas anticompetitivas, sino que se genera una serie de trabas que quizá igualen a la economía, pero hacia abajo, no hacia arriba. Lo que están haciendo es con cualquier pretexto, le llaman simplemente el tener indicios de que alguien puede tener prácticas monopólicas, pueden intervenir en su empresa, desintegrar la empresa y efectivamente acabar con los deseos de los emprendedores por invertir y mejorar la tecnología y la organización de su planta productiva. Podría poner ante el regreso del estatismo salvaje o la ineficiencia o darle un poder político al gobernante en turno que dice, esta empresa me cae mal, entonces tengo indicio, cualquier cosa que eso sea, de que está haciendo una práctica monopólica. Y es lo que hace Maduro en Venezuela. Claro, peor tantito, David, por una razón, porque ya no es ni siquiera el jefe del Estado mexicano, son siete ciudadanos no electos por nadie, no representantes de nadie, que integrantes de la COFESE, de la Comisión Federal de Competencia Económica, pueden hacer lo que quieran. Hay algunos puntos en toda esta iniciativa, en todo esto que se está discutiendo, que son muy confusos y difíciles de entender, algunos otros que son inaceptables. Quizá podríamos empezar con algunos inaceptables, como se le trata de dar un poder a la COFESE de árbitro y sancionador. Así es. Que es, finalmente es un error. O sea, termina siendo juez y parte de investigaciones que, como decías hace un momento, pueden iniciar por algo tan ambiguo, tan exótico como decir, tengo indicios nada más porque se me hace que la empresa es muy grande. Así es. Bueno, nosotros todavía en la Cámara de Diputados estamos tratando de diferenciar claramente a la autoridad investigadora de la autoridad juzgadora. Hasta la fecha tenemos problemas muy serios en la discusión con la COFESE porque la presidenta de la COFESE lo que quiere es que efectivamente ella sea quien nombre a la autoridad investigadora. Y eso pensamos que efectivamente sería un acto de autoritarismo inaceptable para la República Mexicana. ¿Hacia dónde tendríamos que ir en el tema de insumos esenciales? Efectivamente, los insumos esenciales pueden ser producto del desarrollo tecnológico que tú mismo generas. Y entonces, si es un insumo esencial en ese sentido, no tienes tú por qué efectivamente repartirlo a las demás empresas. O sea, tienes al revés, si eres gobierno, tienes que alentar a las demás empresas a que efectivamente produzcan otro insumo esencial o ese insumo esencial, ese mismo insumo esencial con una mayor productividad para que te puedan competir a ti. Hay que comprender que, bueno, México es un país que se ha visto en algunos sectores de la economía muy afectados por las prácticas monopólicas. Uno de ellos es el sector de las telecomunicaciones. ¿Cómo determinar de una manera correcta temas como el poder relevante? Tienes que hacer investigaciones muy serias. Puede ser que tengas poder relevante para beneficio de los consumidores. No en contra de los consumidores, sino en beneficio de los consumidores. ¿Y por qué? Porque produces un bien o un servicio que efectivamente le gusta a los consumidores. Te pongo el ejemplo. En Estados Unidos, 70% de las gaseosas es Coca-Cola. Bueno, ¿y por qué no parten a la Coca-Cola en tres o en cuatro? ¿Cómo sería una definición correcta en esta legislación de poder relevante? ¿O de un poder relevante que pueda desplazar a los competidores? Haciéndole daño a tus competidores. Si tú no haces daño a tus competidores, si tú no haces daño a los consumidores, si efectivamente tu poder relevante es porque has mejorado la tecnología, porque has mejorado la organización, porque has generado un nuevo producto, porque tienes un nuevo servicio, porque has aumentado la productividad, porque has generado más empleos, porque pagas mejor a tus trabajadores, porque tus trabajadores tienen seguro social, porque tus consumidores están encantados con tu marca, ese es un poder relevante que permite que la economía crezca y se mejore. Tienes que distinguir claramente del poder de las ventas por debajo de costo, de las ventas atadas, de todo este tipo de prácticas. A mí me gustaría llevarte al punto donde, ¿cómo revertir? ¿Cómo darle la otra cara de la moneda a esta discusión? Estamos tomando quizá las decisiones en materia de competencia, esta legislación es quizá la más importante, quizá la menos visible, pero es quizá la más importante dentro del cambio que tenemos que hacer para volvernos un país mucho más eficiente y mucho más productivo. Lo que nosotros hemos hecho, y lo hicimos ya desde hace un año, la presentamos a la mesa, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, es al revés, es exactamente lo contrario de la ley de competencia económica, es pensar que lo que tenemos que hacer es incrementar la productividad a una tasa, por lo menos como la de Corea, a 2.4% anual. La productividad, no el crecimiento económico. Aquí creo que deberíamos hacer unas definiciones. ¿Cuál es la diferencia entre competencia y competitividad? Es muy común en estas discusiones confundir esos dos términos que no necesariamente significan lo mismo. Competitividad quiere decir, al final de cuentas, incrementar la productividad. Quiere decir que efectivamente lo que tú produzcas sea un mejor producto, un mejor servicio o el mismo producto o el mismo servicio con menores recursos. Y eso se logra con tecnología, con investigación y desarrollo, con innovación. Y nada de eso habla la ley de competencia. La ley de competencia del único que habla es de a ver cómo nos hacemos chiquitos todos. Bueno, hay un punto que es central, que es la desincorporación de activos. Nos parecería que el corazón de esta iniciativa es ¿cómo le hago para desbaratar a los grandes? Y la ley que nosotros estamos promoviendo es al revés. Es cómo le hacemos para crear grandes que integren a la micro, pequeña y mediana empresa. Así están todas las empresas del mundo. Todas las empresas exitosas del mundo son grandes empresas tractoras que tienen integradas a micro, pequeñas y medianas empresas que las agastecen con todos los insumos que necesitan para proveerse, para poder producir el producto, el bien o el servicio final que venden en el mismo país o en otro país. Si cometiéramos el error, si nos equivocáramos y hiciéramos a un lado esta iniciativa de competitividad y nos concentráramos solo en la competencia, ¿cómo ves el futuro? Nos vamos a reducir a ser una economía de principios del siglo XIX. Pero no podemos ser una economía... O sea, suena como una imposibilidad decir vamos a regresar al siglo XIX ya ha entrado el siglo XXI, ¿no? No, si mochas a todos los que efectivamente están mejorando la economía, si mochas a todos los que están invirtiendo para innovar, si mochas a todos los que están invirtiendo para aliarse con otras empresas y poder ser más competitivas en los mercados globales, no. Si mochas a todas esas empresas regresamos al siglo XIX. Pero es un país que no aguantaría, o sea, por no poder... Pero además no somos una isla... Esa es otra pregunta. No somos una isla... ¿Qué es lo que pasaría, David? Vendrían los goliaths, vendrían los guliveres de otros países y son los que se quedarían con el nuestro. Yo creo que ese es el tema fundamental. Hay que entender que hoy lo que nos estamos jugando es o el México del futuro. Porque cuando hablamos de transformación, el discurso a veces oficial es vamos a transformar, vamos a reformar. A veces estamos deformando. Y yo creo que este es un caso claro y concreto donde estamos deformando. Eso es. Y al final de cuentas, tú tienes dos visiones totalmente distintas. O le vas a la productividad o le vas a la competencia. Si le vas a la productividad, le tienes que ir a que la economía vaya creciendo, se genere empleo, que haya empresas que crezcan, que innoven, que produzcan nuevos productos y servicios, que integren a micro, pequeñas y medianas empresas para que las eleven en el proceso tecnológico. Y si estás apostando a la competencia, a lo que estás apostando es a que seamos todos medianos, mediocres, enanos, y vengan las grandes empresas extranjeras a tragarse la economía mexicana. Yo creo que a manera de resumen habría que dejar muy claro. Uno, le estamos dando a un organismo que no le rinde cuentas a nadie, un poder omnímodo de decidir lo que le parece o no le parece. Exactamente. A siete personas que no conocemos ni siquiera su trascendencia, que no sabemos cómo piensan, que no sabemos cuál ha sido su historia académica, que no sabemos si efectivamente quieren hacer una cosa o quieren hacer otra. Los hemos designado. Bueno, nosotros no. Uno, algún poder los designó. Son siete. Y ellos van a decidir sobre el futuro de la economía mexicana. Supongamos, por un segundo, que tienes el poder de convencer a los legisladores. ¿Hacia dónde los tenemos que convencer? Hacia la ley de productividad y competitividad y en última instancia a limitar enormemente los poderes de COFESE para que entiendan bien realmente en que la competencia puede acompañar al incremento de la productividad y no ser un choque de trenes entre dos leyes reglamentarias. Quedémonos con la opción dos por un segundo. Ya vimos el mundo ideal, ahora veamos el mundo que es más probable. ¿Cómo limitar este poder prácticamente omnímodo de la COFESE? Tenemos todavía dos semanas para poder debatir en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores. Y yo, a través de ti, David, haría un llamado a los jóvenes, a los empresarios que tienen que manifestar sus preocupaciones, sus enormes preocupaciones, porque los emprendedores son, al final de cuentas, el motor de la economía. No estamos yendo a una economía estatista. Estamos construyendo el poder del Estado que se desvaneció durante 30 años del neoliberalismo. Pero no estamos yendo a un estatismo. Los emprendedores siguen siendo el motor de la economía mexicana. Tratamos de construir un capitalismo no neoliberal, un capitalismo que efectivamente sea un capitalismo como el europeo, o como el de Australia, o el de Nueva Zelanda, o lo ideal para mí, el de Corea, etcétera. Donde hay democracia, en donde el nivel de vida es mucho más parejo que en México. Pero los ciudadanos tienen que participar. Adolfo, te agradezco, te agradezco muchísimo. Gracias por clarificar todos estos puntos. Y a usted le agradezco que nos haya acompañado hoy en La Otra Cara de la Moneda. Muchas gracias. Muy buenas noches. A Joaquín Guzmán Loera lo apodaron el Chapo por Chaparro. Y así, con esa corta estatura, logró ingresar al Salón de la Fama de los Grandes Capos, de los jefes de las mafias que acumulan fortunas, que se ignora en manos de quién terminan o cómo se distribuyen porque simplemente desaparecen. No se les encuentra transformadas en hospitales, o en escuelas, o en complejos universitarios. o aplicadas a programas que la sociedad reconociera y de las cuales se beneficiara de inmediato. Nada de eso sucede. Lo que dicen, pretenden, tampoco se hace realidad porque el consumo denervante sigue, continúa en aumento. Ninguna de estas tanzonadas capturas y hasta extradiciones lo hace ceder. Tampoco nos enteramos de los nombres que conforman la cadena de complicidades con las que logran sus exitosas operaciones. Menos aún se descubre que fuera de nuestras fronteras también hay quienes conforman una delincuencia organizada mucho más peligrosa porque es la del narcomenudeo. Así que la experiencia demuestra que en tanto no se luche contra las adicciones, todo lo demás es inútil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!